El panadero con el pan Mi nombre es José Miguel Rebollo Hernández Tengo aproximadamente en este oficio 35 años En eso de la cerrajería yo inicié Como le digo por la amistad de mi amigo Y ellos me cuestionaban Que para aprender tenía que ver primero ¿Qué edad tenía? Aproximadamente como 15 años ¿Actualmente qué es lo que se hace en este taller? Nada más ahorita puras copias Porque ahorita ya se maneja mucho el transponder en los carros Y a la vez a la gente se le hace bien caro Dicen, no, pues mejor me voy a la agencia Eran de puerta El material es de bronce Y obviamente son chapas muy viejísimas Que solamente en los pueblos puede haber algo de eso Y además no de eso sino de fierro Porque antes las forjaban los herreros A puro martillazo Lo que se hacía ya se sigue haciendo actualmente Ya un poquito más, digamos un poquito más actualizado Porque las chapas que se utilizaban en ese tiempo Eran las más comunes Y esas chapas siguen siendo lo mismo Miren, este candado tiene cinco resortes Tiene cinco pernos Tiene cinco contrapernos Y obviamente sus tapones Y adentro, en el caso de este Lleva un seguro Lleva un seguro con una pieza como esta Que se le desgasta adentro Entonces ya con el tiempo Esto se bota Es un candado, digamos, con la misma Con el mismo sistema de ahora Pero este candado estaba elaborado con bronce Entonces este se puede trabajar muy bien Y ahora los de ahora ya están desechables Es como fierro Para mí es como fierro colado Hay muchas ramas en la cerrajería Por ejemplo, antes había caja fuerte Pero esos ya son talleres un poco más especializados Ya son cajas muy viejísimas Que todavía ni me hacía yo Esa caja era de un antepasado De el general Álvaro Obregón Pero ya tiene muchos años ¿Y sabe que tenía esa caja fuerte? No, no, porque nada más la abrimos Y ya Sí, para no meternos en problemas ¿Con qué trabajo usted? Martillo Este se llama Bueno, yo le llamo botador Desarmadores Pinzas de mecánico El tornillo La cegueta A veces taladro Y un esmeril Es una lima bastarda Bastarda para cerrajero Ahorita actualmente ya hay maquinitas Que nos ayudan a hacer ese trabajo Porque hay que trabajar con la lima también La lima sigue siendo para mí Un artículo muy importante El que no maneja la lima Se puede decir que no tiene conocimiento La lima y el tornillo son básicos Ya como le digo Como nosotros Ya se puede decir que estamos desapareciendo Pero ya entran nuevas generaciones Y yo pienso que sigue Hasta donde Hasta donde lleva Dios lo permita La lima y el tornillo son básicos